La Cámara de Diputados está realizando un bazar artesanal en el que, entre otras cosas, se encuentran artículos de cristal en forma de armas de alto calibre, pero vea usted. Sin miedo a la vida, los artesanos del país le dan rienda suelta al ingenio y a la picardía, en una suerte de apología artesanal del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Se lleva su cuerno de chivo? Sí, pero es para los más peor de casa. No hay ningún problema de eso. No hay ningún problema de eso. Pues es vidrio. Esta idea sale precisamente de todos los acontecimientos que salen en televisión, que se ha vivido en el mundo actual, de tener un arma. Que a lo mejor la gente, en lugar de tener un arma real, pues tenga una licorera. Se trata de licoreras de cristal, representando a las tristemente célebres AK-47, con un valor de 400 pesos, las pistolas 280, cuernos de chivo 350, y los rifles 350 pesos. Ahora sí que se está armando. Eso sí, cuando menos para Cantina. Eso es lo bueno. Pero no se venden solo en la Ciudad de México. Los artesanos de Tlaquepaque fabrican alrededor de 100 armas de cristal por semana. Les ha agradado mucho la idea. El concepto de armas ha sido bastante novedoso para ellos y se les hace muy curioso, ¿no? Que en una licorera está hecha de un arma. Atrapados por la curiosidad, los potenciales compradores van y vienen. Ahí, rechazaron tajantemente que representen un riesgo para los ciudadanos o que fomenten la violencia. Entonces, no están representando armas propiamente, ¿sí? Que sean utilizadas para cometer un delito. TBCN, Adrián Capula.